Buen día, un gusto en saludarle otra vez a Mati, fanático de la Fórmula 1. Aquí estuve la mañana revisando los canales de DirecTV prepago para ver cuándo el viernes y el sábado había transmisión en vivo de la Fórmula 1. El canal de Spien 621 está bien ordenadito. Tiene las prácticas libre 1, las 2, las 3 y la clasificación. Inclusive, entre medio, repite el Gran Premio de Gran Bretaña y está GP1. O sea que uno no tiene para distraerse. Ha organizado todo prolijito y es pie. No así el 561 FOC A, que solamente vemos que tiene la práctica libre 2 y repite el Gran Premio 70 aniversario. En la propaganda verbal dice que se transmite también las prácticas libres 1, 2 y 3 y la clasificación, pero en la programación no se ve reflejado ese comentario. O sea, al principio me confundí un poco decir, bueno, porque usualmente iban parejitos los dos hasta la última semana, pero ahora como que ESPN ha sorbido todo, inclusive los tiempos muertos entre prácticas libre 1, 2 y 3, hay programas de Fórmula 1 como la repetición del Gran Premio de Gran Bretaña y GP1, donde uno tendría automovilismo de Fórmula 1 prácticamente en todo ese periodo, entre las prácticas del viernes y la práctica del sábado, más la clasificación. Bueno, les dejo esto. Un buen saludo y el consejo de siempre. Cuídense, por favor, muchísimo de esta peste que es mortal. No bajen la guardia y bueno, habrá que esperar la vacuna. Saludos y que estén muy bien.